En la tarde del pasado martes 4 de enero se había reportado la desaparición de cuatro personas en la laguna de Lotún. De acuerdo con el anuncio, organismos de socorro activaron el plan de contingencia para hallar a las personas, logrando el debido rescate. Las personas fueron rescatadas en el sector conocido como Monsur y quienes fueron valorados respectivamente. Las personas fueron evaluadas por nuestros bomberos y no presentan ningún tipo de afectación a su salud y en este momento se encuentran camino hacia la ciudad de Medellín, donde son oriundas.